Vale, tengo que ir hasta el futuro ¿Qué es esto? Que estoy poniendo que siempre me interrumpen La juventud y la juventud ¿Qué va a pagar? Da igual, venga, espabila Quiero flechas Tía, es que yo sin flechas me siento desnudo, ¿eh? ¿Cómo no traes para allá? ¿A la misma torre? Claro Uy, salto mucho más alto, ¿eh? Por las botas Qué guapo ¿Dónde era? Espera un momento, ¿podemos fabricar Armadura de diamantes? ¿Tenemos diamantes? Si, ¿no? Sí A ver Ahora te digo Diamante era... Hostia, diamantes son ocho diamantes, tío ¿Cómo que ocho diamantes? Ocho diamantes sueltos con una pechera de diamantes Increíble Reducción Coño ¿Es tonto o qué? Ahora, pecherita de diamantes ¿Y el casco? Y yo voy sin pantalones ¿Qué yo? Armadura para dragón de diamante Qué guapo, chaval Ah, para nuestro... Ah, para cuando tengas un dragón Claro, puedes tener un dragón Loco Ey, mi cubo No, 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 no Yo no me voy a ningún sitio sin mi cubo Vale, he gastado muchos diamantes Hazte el favor de hacerte un cubo con agua Puf, hace calor Espera, vamos a hacernos... No podemos No tenemos el line Vale, yo voy full diamantes, ¿vale? A que te ha gastado los diamantes con tu polla Me he gastado 10 A que te los ha gastado 10 y cojones Y si no, y si no 10, 13 Había 23 Y hay 7 De verdad ¿Y para qué son si no? Para que yo me los meta por el culo son Vamos, que se hace la armadura Por su polla, vaya Es que si no me la hago ¿Te la haces tú? No, pero la hacemos a medias Con lo que lleguen los diamantes Pero no, ahora tú Bueno, ahí te da por otro diamante Sí, ahí me va Pues para una mierda me da Yo no puedo Entonces, ¿de qué lloras? Pues que cuando pueda Pues cuando puedas Tendremos más Sí Me trocas un cubo con agua, ¿no? A ver, uno Con tres lingotes de hierro Vamos, yo no he visto Nadie tan egoísta como tú ¿Egoísta de qué? Ay, no tengo vendas ¿Cómo se hacen las vendas? Y hay un montón En el cofre de la comida Estas chiquitas ¿Dónde era? A ver Era para allá Venga, va ¿Dónde estás? Era detrás De la otra dungeon ¿Y para qué servirá? ¿Va a llegar un esqueleto? ¿Estás llegando? Me pegó ese, ¿no? Ah... Esta carne te rejuvenece Que de puta madre Creo que era hacia arriba Hacia el norte ¿Es detrás de la otra? Me estoy quemando Pero yo no Hostia, he encontrado una... ¿Cómo se llaman las grietas estas? Eso no es una rabia Ah, sí, eso es una rabia Es un puente, ¿no? ¿Y por qué me vaso ahora? A ver, un puentecito He hecho un puentecito, ¿eh? De nada De nada, dije Estoy puto ardiendo Vamos a arder con el dragón ese Que cada vez está más cerca Que ya nos ha hecho focus Ya te ha hecho focus Hasta luego Apoyos ¿Dónde está, coño? Me ha tirado un bolón de fuego, creo, ¿eh? Me ha tirado un pepazo ¿Crees? No, te he tirado Pero es que no le veo ¿Arriba? ¿Por dónde está todo quemado? Pues más o menos por ahí Arriba Sí, sí Pero era por allí, ¿no? La dungeon No, era por allí, no Pero si está aquí arriba Está aquí, está aquí, está aquí Relájate Nah, tío Me quemo Por el rato Pero ponte aquí a la sombra Hace eso aquí a la sombra A la sombra para que Para que no faunen bichos Buena idea Aquí no es paunen a nada Ven para acá ¿Dónde estás? Refrescándome Vente a la sombra Aquí al lado A la sombra A la sombra de la montaña Que ahí pueden Spawnear mierdas Spawnearán de noche ¡No! Spawnear en la oscuridad ¿Por qué te piensas Que spawnean de noche? Aquí no hay nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De noche como ahora Y no tenemos Saco de dormir Bueno Mierda, es hace de noche Es que siempre Falta algo, tío Nunca estás del todo Preparado para nada En este juego De mierda Pone el dragón ¿Me va a meter un bolazo En toda la casa? Un pepazo Te va a meter Ah, bueno ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Esto está abierto ¿Por qué esto está abierto? ¿Lo has abierto tú? Que lo voy a ver Lo voy a ver abierto yo Aquí había una puerta Literal Porque lo he tapado ¿Qué sería? Ah, pues estaría abierto Así, ¿eh? Eso sería así Voy a poner agua aquí Porque me estoy Muriendo de sed ¿Qué puede ser de noche Y tener tu calor, tío? ¿Qué coña hace lo del calor? Sí, sí Ay, perdón Bueno, la va a poder poner Mierda Hay brujas ahí dentro Y arañas Y arañas Que no se les puede pegar Porque se buguean con la pared De verdad Yo solo pido Que no bugueéis Ah, se buguean por la ¿Por aquí no entráis? No sé Es imposible entrar aquí Os podéis pirar, por favor Que quiero iluminar aquello Yo hice a la mierda, colega De verdad Salida de bichos Esta arma de dos manos Es una mierda Claro, es que si tienes el escudo Te ralentiza No, no Que ya no me ralentiza Solo que el daño que hace Es lamentable Había el de los ojos Un creeper Aléjate de mí Como explotes Vale, ya está Vale Allí hay otro cofre Otro creeper Bien Quitar De verdad Quitarse De ahí Yo creo que voy a intentar entrar Ahora no es mal momento Voy a romper el spawner Vale, he roto ¿Cómo que he roto? ¿Cuál has roto? Voy a seguir viendo dos He roto uno No De los que yo estoy viendo Que sí, he roto uno De los que yo estoy viendo ¿O no? Coño, pero he roto otro Vale, vale Pero es que No sé cuál es el que tú estás viendo Yo no lo veo Es que arriba hay otro dos O sea, arriba hay más Y está el techo roto Ah, es que arriba no podemos llegar ¿Cómo coño llegamos arriba? No, la cosa es ¿Cómo rompemos esto Sin que nos partan la cara? ¿Hay mucho texto por ahí? Espérate a ver si puedo robar La cosa es lo que pueda caer de arriba A ver si puedo robar Espera, ven aquí Espera, estoy robando el cofre Dios, qué basura de cofre, hermano Qué basura de cofre, tío Lo que había es mierda en el cofre Una pala de hierro Aquí, ¿dónde es? Te veo En la entrada, aquí ¿Y si subimos? Un poco Y cogemos altura Hay un creeper ahí Mira, aquí arriba Estoy viendo yo Dos, dos spawners Se está quemando la ninfa Mira, mira A tu derecha No, ve ¿Me ves? ¿Aquí arriba? No ¿Detrás? Mírame aquí arriba Detrás ¿Aquí? Pues puedes venir aquí Que veas que hay dos spawners aquí A ver cómo coño los quitamos Que te quiero mostrar esto aquí arriba Pero que tenemos que quitar primero Los spawners de aquí Pero te estoy mostrando aquí arriba Que igual con altura llegamos Mira Que no llegamos Que están a tomar por culo Ven y los ves Y además pueden caer cosas de arriba A ver, quítate Para poder verlo Dime tú A ver si llegas ahí El gadgeto brazo Ah, veo un spawner Dios ¿Cuántos hay? ¿Te lo sigues diciendo? Hay demasiados Es una esfumada, hermano Hay demasiados Espera, quita esto Para poder ver mejor Los jenis esos son buenos No hacen nada Lo que no es bueno Es aquella cosa Que vuela Que no sé qué es Que no es el dragón Que no sé qué es Hay 30 spawners Yo creo que hay que entrar A los yolo y romperlos A ver, ahora mismo no hay mucho La araña esa, de verdad Me basta de buguear Esta vida Es que a mí lo que me da miedo Es lo que hay arriba Vale, he roto a uno Eh, señora He roto a otro Eh, hasta luego Hasta luego, hasta luego Buenas tardes ¿Estás dentro o estás fuera? ¿Qué puede hacer? ¿Estás aquí? Vale, ya He roto a dos Es bueno el veneno ¿Cuánto me va a durar? Vale, he roto He roto a dos Y han salido una cantidad Zombies abismales Eh, más veneno, por favor ¿Eh? Hermano ¿Esto lo guardo? También Farmear experiencia Bueno, ahí farmeas como un pro Ahí farmeas Infinito Infinito Está bugueada ¿Y eso hacer de día hoy o qué? Mira el dragón allá arriba ¿Hay dos dragones? Veo dos Veo dos aleteos Hay una cosa Hay una cosa Que no sé qué es Que no es un dragón Y es el dragón Yo estaba viendo dos aleteos ahora, eh A ver, ¿y ahora qué hacemos? Pues entrar y seguir limpiando Es que arriba hay un huevo de cosas Está un huevo de cosas Te has hinchado de experiencia, ¿no? Y tú de diamantes, ¿no? Claro Hay que darles uso, coño Las cosas hay que darles uso Mira para lo bien que me ha servido Para aguantar ahí tanqueando No hay tanqueo nada Yo ayer que me hice el arma Y me sentía mal Por no tener miedo Para hacértelo La cosa hay que darle uso A ti Que me pasé toda la tarde Intentando farmear Para hacerte el arma ¡Derecha, derecha, brujas! Y tú coges ¡Eh, detrás de ti, brujas! Hay fan de brujas Otra media hora de veneno Joder, no Vale, bruja muerta Es que se te cuelan por la banda Como si... Ala, y slownes también Venga Algo más Veneno, slownes Mierda, se ha puesto mal ¡No! Black, no te creo ¿Te pegas a casa o qué? Pues sí Me parece buena idea Hasta luego ¿Por qué no funciona? Ah, bueno Spawnean aquí Ah, bueno Que no me funciona el teleport Dejadlo pulsado Ya, yo sé Ah, se me han desaparecido A ver Ah, no Los ha tirado al suelo El gilipollas No funcionaban Había como el AK Por el que estaba Teleportando Yo ahora ¿Estás? Estoy fuera Espérate No puedo moverme No puedo dormir Hay enemigos Hay monstruos cerca Un zombie Un zombie Sí, muerto A ver Toma ¿Está muerto? Creo que no Ahora, ya no tengo sueño Ahora sí Ahora sí Yo no tengo sueño ¿Cómo que no tienes sueño? No, pues no sé Me dice que no estoy sleepy Ahora Ahora Black Plague Is no longer Spawning mobs Vale Ya, pero se quedan aquí Spawneados Las mierdas Sí, los spawneados Se quedan aquí O sea Master Shiny 10 Joder 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 Hermano Por favor Si bajas Te puedo dar Hijo de puta Es que si no No puedo No llego a darle, tío No, tío, no está atacando a mí ¡Toma! Da flechazo, le he dado Vale Pues es que me queda suelta No, la pólvora no va aquí, esto sí Obsidiana Esto ¡Clechas, tengo tres flechas! La flecha, recursos más difíciles de conseguir del juego, bien hecho Pero porque estamos haciéndolo mal No nos hemos ido a buscar una aldea para intercambiar con un aldeano Que es lo más easy Si es que no podemos salir de este sitio En cuanto salimos de este sitio hay 30 torres Claro, pero porque nos metemos en ellas Vamos recto, voy a buscar una aldea ¡Joder, hermana, de verdad! ¿Dónde sales ahora? Ayuda No veo nada ¿Dónde salen, tío? ¿Puede bajar, por favor? No Ya tomo, blecha No puedo ir No puedo ir ¡Joder! 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 No entiendo nada No veo, no veo nada ¡Joder, no, tío! ¿Hasta dónde vas a subir? Vete más lejos Vete más lejos Pero tú tampoco te vayas más lejos Que entonces se pira ¡Ah, la una mancha ahora! ¡Yuju! ¡Están perfectos, pero! Sí, sí, sí Todo tiene en el... Hay que llevarlo a donde los guardianes Ya está Me está focussando a mí Es que ahí hay más, ¿eh? ¡Ah, míralos, míralos! Están ahí los... Los Ae ¿Qué es eso? ¡Eres un niño! Sí, no... A ver, es una... Un avance Ah, ya me he dejado de focussar Esparzanse Esparzanse, maten Maten Pero hijo Estás desabamonado, sí Vale, espada de ella Pero en la rama sí que está a dos metros puesta Esta espada de ella es una mierda, hermano Joder, que armas tan malas hay en el cofre Vaya peste de armas No quieren Otra enderperl para hacer más pergaminos Que ya los hemos gastado Dos hierros y un palito, ¿no? Vale No pierde palo Vale Vale Ya está, tengo una espada Gracias ¿Por qué me ha salido? No, de diamante no puedo hacerme armas Tengo ataque 14 ¿Puedo prender alguna habilidad? Me agiría 32 ¿Pero qué pasa? Que solo existen esas habilidades ¿Ya? Un poco pocho Eh, pues... Vaya más, ¿no? Buscar algo Espera, que hace flechas Poca, pero bueno No te voy a dar ni una ¿Ya no tenemos palos o qué? Yo tengo 60 y pico No sé, yo tengo 58 Espera No, no, no Paraí, hierro Me quiero yo esto, tío Va muy bien Si lo pongo al revés Esto lo tiro ¿Qué tiraste? Nada, tiré un trozo Un escalera de hierro de mierda De hierro De hierro no, de piedra Asquerosa Pollo crudo Cooked just meat Vale Cruda Cocinado Bien Pero bueno Siempre que le doy a ordenar este cofre Cojo esto Siempre pasa No sé por qué Alá, vámonos Espera Me saco a dormir Me saco a dormir Pepita de hierro ¿Lo has tirado eso ahí? Porque no vale para nada Toma Gancho de hilo Pepita de hierro ¿Y estaba ahí ocupando espacio en el cofre? Ya ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? La aldea Para adelante Así Aquí, espérate Es que De verdad Espera Sería Noreste, ¿no? Más o menos Es que yo que sé Por ahí hemos ido Y nos hemos encontrado La La torre esa Pero bueno Podemos seguir para adelante Ignorarla Ignorarla y seguir ¿Y por aquí hay desierto? No No, no Por aquí ¡Ay! ¡Me cago en tu puta madre! ¿Qué pasa ahora? Las Banshees, tío Que salen de todas partes De un puto árbol Del puto váter ¿Y por aquí hay desierto? ¡Muertos! Sí, por aquí hay desierto Es que no quiero meterme en el desierto, tío De verdad Es que la idea De que me salga un gusano gigante De la tierra No me apetece Mira, yo voy a ir a la torre La que estábamos antes Y la voy a ignorar Y hay que seguir para adelante Así que te veo allí Sí, estoy yendo por el sitio de antes Anda, dos creepers ¡Qué guay! ¡Cura me zorra! Vale, lo ha curado Esta torre está guapa La exploramos Es que a ver Yo creo que lo mejor Es encontrar otra aldea Sobre todo para tener cosas, tío Es que siempre estamos igual Con las putas flechas Pues por aquí saldrá En verdad Me voy a tocar un pepazo Yo acabo de cruzar la ravine Yo he quitado por el otro lado Escucho el areteo del dragón Acabo de matar a un haze Tengo ceguera Decay Zed ¿Qué me pasa? ¿Algo más, por favor? Bueno Ay, gracias No sé, pero la cosa de esta voladora Feísima Está aquí en medio Me vas a atacar, ¿verdad? Coño, un puto león Me lo ha atacado, pero No, 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 no No, 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 no Qué puto agobio, tío Vale ¿Dónde está? Ahora es pa' uno en mi cara Como tú Verás, ahora Ha desfauneado en mi cara ¿Y cuál te ha desfauneado? Eso es de noche Ya Menos mal que los bichos me ven y desfaunean Toma, le motos Toma muy miren ¿Te da un señor de aquí Antes de sí Pues ¿Tú deberás ver? No Voy a Coloca Que bonita la niebla Que bonita la niebla Me hace saber donde estoy A ver el mapa ¿De acuerdos estoy? Ah, yo creo que te veo ¿Dónde sale cerda? ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? ¡Caetic Energy! ¡A los manifiestes! ¡No sé qué! ¡Ayuda! ¡Hostia! ¡Aquí no! ¡Corre! Si corre no te pilla Ah, si te pilla A ver, ahí está que poco es el otro ¡Venga! ¡Aló! ¿Dónde estás? ¿Dónde está la torre? Aquí está la torre ¿Dónde estás tú? Yo la he pasado ya Cerdito, ayúdame ¿Qué es eso? Un bicho palo Un gol El dragón El dragón aleteando Otra dancing Que sale del suelo Esto que no te culo, hombre No, hombre, no No me metas a fear Tía, pégame si quieres Pero me metas La puta blindness Bueno, pues nada A serio, me voy a morir Ya, yo estoy en camino, creo Ah, bueno Que también hay un ¡Bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ay, por Dios! Perfecto, me he muerto ¿Por qué no corro ahora? Porque hace calor, supongo Mierda, ahora sé a ver ¿Dónde está el calor? Eh, coge desde la Uno de los cofres No sé cuál Hay una cosa que se llama Warhole Potion ¿Y eso qué es? Lo que he buscado yo antes Para telepotomático Buah, pero a saber ¿Dónde coño? Está mi cadáver Ah, esto ya... Porque ni siquiera Si no estabas tú Uh, ha perdido agro Qué majo No teleportation targets A bailable Ya, pero dale Que luego Sí Buah Ahora sabes ¿Dónde está mi cadáver, hermano? Fíjate, encima Tiene que hacer palos ¿Sabes? Para arrastrar Allá está la torre Allá Como si te estuviera viendo ¿Sabes? Mierda Lo he portado a mi lado ¿Dónde has ido? ¿Para allá dónde? ¿Para allá dónde? ¿Dónde estás? Aquí, contigo No te veo ¿Por qué me ha dado náusea? Viene un pollo Viene un pollo Viene un pollo ¿What? Es que estoy borracha Me está matando No te veo Y viene una hormiga roja No te veo ¿Dónde estás? Me piro Da igual Es que no te veo Sal y entra Que está Ah, tomó el agazo Está fugadísimo A ver si encuentro mis cosas Hay calor Es que no sé siquiera Si estoy viendo por la dirección correcta Como no tengo mapa ¿Dónde estabas? Nah, da igual Ya las perdí todas Eh, se me ha crasheado Ah, no A ver, ¿dónde estabas? No, no, todavía Todavía no han desfauneado Vuelvo a la fuente Nada da igual Que no, no da igual Ha gastado todos los diamantes Que teníamos Y hacerte la armadura La encuentras Sí Estaba cerca de la torre Es que no sé Dónde estoy ahora mismo Ay, Dios mío Hay una casa Sobre el agua No sé dónde has llegado tú Porque igual fuimos Por direcciones opuestas No he ido a ningún lado Yo seguía en la fuente Muriéndome de calor Es que no reconozco nada De lo que estoy viendo Tú fuiste en una dirección Contrario a la mía Seguro Es que no he ido a ningún sitio Ah, yo ahora me estoy quemando Tío De calor Vale, creo que es por aquí No sé cuánto tiempo has pasado Pero Puede que no hayan desfauneado Hay que intentarlo Todavía no Es que si me dijiste ¿Dónde estabas? No sé decirte Dónde estoy No, dónde estabas Cuando eras muerto ¿Cómo te lo digo? Pasando a la torre Ya está Es lo que te puedo decir Me salió un gaze No sé qué Me salió otro bicho más ¿Has cruzado la montaña? ¿Qué hay detrás de la torre? No, es que no sé decirte O sea, tú tampoco sabrías decirme Como Yo lo que quiero Es que me deja hacer Puto calor, la verdad Está agobiante Anda, mira Que hace menos calor Anda, otra torre Vamos a investigarla ¿Es una aldea? ¿Qué es eso? No sé qué es esto ¿Qué es eso? Qué guapo Aquí no es, eh Aquí no hay nada No, yo aquí no llegué Esto nunca lo vi Me muero de calor Esto es una aldea Esto es una aldea, eh Yo estoy en una aldea ¿Tú dónde estás? Es que yo estoy viendo una cosa Que parece una aldea Esto es una aldea Súper bonita además, eh Y que tiene así una entrada Esto es súper bonito Y es una aldea, sí Porque tiene Aegis Hostia, qué bonita Qué bonita Está excavada Está excavada Bajo la montaña ¿Cómo es excavada Bajo la montaña? Pues yo estoy viendo una Que está Arriba de la montaña Ah, pues esta es una Que está bajo la montaña Espérate Que no estamos en la misma aldea Hostia, qué bonita Ah, sí, sí, sí Es esta Tú, qué sacada Sí, 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 sí Es la misma, es la misma Geri Qué sacada de sitio Sí, esta, sí Hay un zombie ahí Como que tú que las aldeas De Minecraft Sí, todo igual He ido al Minecraft Vanilla ¿Sabes? Parece que Minecraft Vanilla Lo ha hecho mi primo Mi primo gilipollas De 10 años Y esto lo ha hecho Pues Bill Gates Un programador Es que es vergüenza, tío Lo de Minecraft es de vergüenza Tengo lentitud No sé por qué Esta es lo que no tiene La armadura de diamante Mira, comida No, la armadura de diamante Recordad La armadura de diamante Me pondré en creativo Y la voy a recuperar Yo no pienso perderla Yo voy a iluminar por aquí Porque bastante pocas ganas De que aparezcan vicios Aunque esas antorcias son patas Ya haremos de las otras Que tenemos de sobra Pero aquí todos los aldeanos Tenían lo mismo Carbón Esmeralda Porque hay que buscar A uno que sea fleche Buscarlo o hacerlo Buscarlo No me acuerdo De cómo se hacían Los aldeanos En esta versión Y creo que esa es la versión Que yo empecé a jugar Pero es que no tengo Ni puta idea Papel Diamante Diamante Libro encantado Qué bonito Este me da patrones de cuero Con esmeraldas Este es un weapon Tiene que buscar uno Que ponga fleche Que ponga a carnicero No Eso es Esmeralda Es 56 ganahoria Pero si es carnicero A ver No entiendo Yo le doy carne Y él me da esmeraldas A ver Tendría que ser al revés Yo le doy esmeralda Y él me da carne Él es el carnicero Yo no Ya pero luego Tiene más trades Mira tiene Por chuleta de cruda Esmeralda Y por pollo crudo Esmeralda Pero tiene más trades Luego Luego se le desbloquean Cuando le cambia Ah ya 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 Posa Luego se le desbloquean Ya como la reputación Porque tengo lentitud hermano Espérate voy a desconectarme Qué puta pereza eh Igual es porque tengo un pie roto O algo Puede ser Sí Porque tengo los dos pies En rojo Tiene la manía De no curarte No tengo nada Lista La manía De no llevar vendas Que yo no la llevo No tengo nada Vale Aquí hay una puta ninfa Cura masquerosa De mierda Hola señor Libraria ¿Me voy a dejar robarle? Uh pollo Que bien me viene Una meserda Librarian He perdido el buen zoar También Uno de hierrito Me estoy quemando Mad pan Dime que eres un fletzer Hermano No sabéis No sabéis hacer fletzer Ninguno De verdad Que no es tan difícil Hacer fletzer ¿Alguno? Leather worker Sacerdote Sacerdote No he encontrado ninguno Igual no existen En esta versión Claro que sí Hice nombre Apoyos que no vienen muy bien Sacerdote Que putos pesados Los sacerdotes Oye no tienen No tienen estos TPE Bibliotecario Eso es una aldea rara No tienen TPE Está muy bonita Pero porque no tienen TPE Otro sacerdote Tío Me ha cerrado la puerta En la cara No entiendo porque no tienen TPE Ay mira Me dejó con agua Patatas Almadurita de cuero Que no tienen TPE Que no tienen TPE Es muy raro Señor Metas en casa Que sale la Yowogi Herreno de armas Vamos a seguir buscando Supongo No sé por qué no tienen TPE La verdad Uy yo puedo tomar Tío pues me da mucha pena Porque aquí No vamos a poder volver O sea vamos a poder volver Pero No con TPE Está bonito también ¿Qué es esa cosa gigante Que está ahí flotando Tienes Saco de dormir No verdad Me salgo Vale Espérate Ya ¿Ya? Ya Sí A ver ahora Por donde ya me venía Tú que mal Que no tengan TPE Te veo Por donde venimos Ni puta idea Yo he venido por la parte De la entrada Así que Por ahí hay una hormiga Así que Bueno Llamar a eso hormiga Tira coño Brontosaurio Si estos Están cuajados ¿Ves? Están cuajados Bueno Estos árboles son buenos Porque puedes hacer papel Con ellos Pero Ahí quiere favor A ver Y que bosque más bonito Este Ahí va un Ent Está bonito Con ellos Tú has pasado Por delante Del ent y Ni te has pipado No No lo he visto Toma O sea Ay Mis piernas Ay Voy a tirar el baño ¿Eh? Espérate Toma Pie pocho Uy Qué incómodas Son estos ¿Eh? ¿Aquí hay algo de piedra? ¿Qué es esto? ¿Otra aldea? Es que lo de antes No era una aldea A ver Una aldea era Sí Pero no era una aldea De Minecraft O sea Esto Igual que donde estamos Es una aldea generada Es una aldea de Minecraft Que el mod La La hace bien Flechador Flechador Vamos Protege a ese hombre Con tu vida Hostia Aquí ¿Dónde estás? La lava de aquí No lo sé Me gustaría saberla Mira Con una esmeralda Ocho flechas Necesito Un baño Señores Aldeanos ¿Tienen ustedes un baño? Yo voy a saquear cosas Aquí Mira Este Este gilipollas Este Protégalo con la vida Hoy va Un golem normal Me va a quedar aquí Un segundito ¿Vale? Bueno ¿Y cómo cojones Entra aquí? ¿Cojones? Hermano ¿Y las puertas? ¿No se puede entrar aquí? ¿No puedo entrar? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo entrar, gente? Pero por Dios ¿Qué pasa? Que si Estoy en el baño Y te estoy escuchando ¿Qué pasa? Ah Sí Que no entraba No he encontrado la puta puerta Pero esto no es una aldea Tampoco, ¿eh? ¿Qué mata? Tiene todo lo que necesitamos No tiene TP Uy, 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 uy Que tengo agua O sea, que tengo agua Que tengo sed Una espada de hierro Vámonos ¡Hostias! Doscientas Trescientas flechas Algo he encontrado ¿Qué tal coño? Mira, mira, mira Más flechas Cógelas ¿Qué tal coño? Y un arco Tengo un inventario petado De mierda también te digo Pero bueno ¿Y yo arco llevo? Ah, mira Unos pantalones Me vienen De puta madre La verdad ¿Para qué se sube aquí? Buena Ahí yo A ver cómo Y el hueso de Wither Bibliotecario Libro y pluma Me lo llevo Dragon 2 Bueno, me llevo a esto Enchantment dragging Turnabout Reserve Hierarchy Version of punch Deposition of punch Ah, pues eso no lo quiero La verdad Armadura de diamante Para caballo Vamos ¿Qué hay aquí arriba? Ahí Joder, pero esto tampoco Tampoco tiene TP Esto es como una fortaleza O sea, de que nos vale Que haya aquí El Fletcher Si no podemos venir Lo que tenemos que encontrar Es una aldea Con un Fletcher Con TP Pero bueno Por lo menos Hemos expandido mundo No sé Pero qué pedazo de sitio Está muy guapo Esto parece como un gremio O algo así Un gremio aventurero O algo así Raro Bueno, sigamos para adelante A ver Bueno, yo me he equipado Bueno, por lo menos ¿Y si les mato? ¿A quién? A todo el mundo Pues no Vale, ahora Buscar la forma de salir de aquí Vale, por aquí No, por aquí no puedo Vamos acá Espera, a ver si encuentro La forma de salir Mira, a ver Por dónde sales No, ya salí Yo estoy a la Derecha del sitio Gracias, gente Muy amables ¿Tú les has preguntado Si te puedes llevar las cosas? Yo no pregunto Mejor pedir perdón Que pedir permiso ¿Lumas, coño? Mira, el suelo Ya, pero es que no me cabe Si la acabo de tirar yo Llevo el inventario petado Colega Es que la backpack de aquí Es una puta mierda De este pack ¿Qué es esto? ¿Qué es qué? ¿Dónde estás ya? Ah, eso es como una casita Que si la encuentras desde el principio Ah, bueno Sí, 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 sí Si la encuentras desde el principio Pues te puedes hacer ahí tu base Ah, un pan y dos antorchas Sí, eso sí Para el early game No está mal Tú es la que llega el mapa, ¿eh? Ah, pero tú Da igual Tengo pergamino Para volver a casa Espérate Bueno Aguarito agua Necesito agua, ¿eh? ¿Hay agua por ahí? No Pero yo tengo Aquí hay agua Aquí hay agua Aquí hay agua Pero vamos a ver ¿Por qué absolutamente todo En este juego Te tiene que meter blindes? Ahora, venga Te doy una cosa y te pira Pues nada Oye Tonto Plurker Otra casita Espérate que viene detrás ¿Qué quieres más o qué? La caja ¿Ves qué hay? Lincotes de hierro Pan Y hilo De esta basura No hay nada ¿Qué es esta cosa? Pues una cosa que no se ha muerto Pues blandura de veneno Oye ¿Qué pasa? ¿Me has pegado? Me pegaba la vaca Y a mí ¿Qué tiene sweeping? Dark nymph Ah, dark nymph Venga, hombre Una aldeita Cuidado Cuidado Uy Casi quito Ah, por el otro lado Para acá, ¿no? Para allá Vale No sé, mira el mapa Si no estamos yendo en círculos No Pues ahí hay algo Un agua Aquí hay agua Ah, pues que me paga la tele Aquí hay algo, ¿eh? A ver Eh Esto me suena a mí, ¿eh? Aquí no hemos estado Porque estuvimos en un sitio igual que este En la nieve, ¿no te acuerdas? Sí Por eso me suena ¿Esto es un spawner de esqueletos? Rompe esto Sí, pero como es de día Telarañas Telarañas Hay telarañas en los cofres Claro Pues supongo que hace Como que Está abandonado o algo Claro Ok Dio luego auto No sé qué Otro spawner aquí atrás De zombies Bueno, prueba la espada Tardo mucho, ¿no? Digamos Espera, espera Que quiero romper el spawner One year later Ya está No fue el polvo de corazón ¿Este puede ser el bosque Donde empezamos la primera vez? Que estaba a tu cubierto No sé ni idea Empezamos en tantos sitios A la vez Ya Y tantas veces En el fondo del mar Que tío No sé por qué Zoneábamos en el fondo del mar Uy Que coñazo La cota de Maya Todo el rato silbando Eh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿La agua? ¿Eso es un castillo? ¿Una aldea? ¿Qué es eso? No sé, pero ves Está guapa, ¿eh? Tendríamos que dormir, ¿eh? Dormir, sí Duerme tú aquí ¿Puedo? Dale Dale Que asco la niebla, tú ¿Cómo el castillo ese? ¿Pero dónde estaba? Que no lo llevo Yo no lo veo, ya Aquí al lado, ¿no? Aquí, aquí, aquí ¿Por qué desapareces? Aquí, ¿me ves? No Dios, tienes un fof de mierda, ¿no? A cien A ver Sí Es que yo veo hasta el castillo Ah, eso es por lo hecho un cargado, creo Puede ser Eso es lo que tengo, la verdad ¿Allí hay otra cosa? ¿O eso es una montaña? ¿Dónde es? Para acá, para acá, para acá Ah, vale, vale Si lo veis todavía Eh, aldea Eso tiene pinta de dungeon, ¿eh? No, no, hay defensores Hay defensores No, eso es como lo otro Creo que es la misma de antes, Javier Coño, pero mira el mapa Sí, es la misma de antes Vamos a hablar Bueno, por lo menos Ha pasado calor La calor, ¿eh? Mira que te digo Mira el mapa Para que no hayamos en círculos Juego Pero si yo no es usar los mapas Me pierdo yo IRL con los mapas No me voy a perder un juego Y más con el mapa de este pocho Ah, muy bien Acabo de tapar el agua A ver, hay que cruzar esta Eh, se está muriendo Ah, se acaba de morir un Un bronquiosaurio De esos A lo mejor hay agua O sea, hay que claro A ver, hay que cruzar esta montaña, ¿no? Pues no lo sé Sí que sí Tápame el paso Haciendo cosas por mí Siempre Joder Qué coñazo Estoy picando con la espada Porque no tengo otra cosa ¿Pero qué es esto? ¿La montaña más aquí es lo que es esto? Hostia, salta así, eh No me ha quedado sin bloques, tú Hostia, ¿por dónde me estoy metiendo? ¿Qué es esto? ¿Tú le veré esto? Creo que he llegado a un punto muerto, eh ¿Cómo un punto muerto? Bueno, espérate Porque no puedo picar Tengo una espada O sea, la roca no la puedo cortar Ah Vale Vale Ah, bueno, espérate Porque se me ha gastado el cesto Un rato Ah, que no tengo agua Me voy a morir Me voy a morir Si te mueres aquí, GL, ¿sabes? No, no, no No voy a bajar No, no, no Me muero, me muero Va, he bajado por otro lado No sé dónde cojones me he metido He encontrado una torre Esa es de la del golem, ¿sabes? No sé dónde me he metido, Javier Ya sé que no sé dónde me he metido Pero no tengo agua He matado aquí sin mueve bichos, ¿sabes? Hostia, me quedé encerrado Pero no tengo agua No, agua Agua, agua, agua 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 Voy a morir Yo voy para casa, ¿eh? Tengo el pergamino Tíralo, tíralo No te mueras, tíralo Que yo si me muero Me da exactamente igual Vale, estoy muerto Vale, estoy muerto ¿Cabra? Ah, bueno, pues me he muerto ¿Está dead today? Bueno, mira Me he muerto en la de casa Me la sudo Ah, pero te has muerto aquí en casa Sí, sí, sí Worth it Mejor Vale, yo dejo aquí de grabar, ¿eh? Espérate Dios, qué épica ha sido esto Le he pasado mal Pues no sé qué... Bueno ¡Bien, ya está себе ya! ¡Bien, ya está! ¡Bien! ¡Bien, ya está! ¡Bien, ya está!